Vamos a chambear el siguiente rola y se lo vamos a dedicar a toda la banda que está con nosotros en esta bonita ocasión Vamos a chambear Se llama ese titulo El Viento y la Brisa Vamos a bailar El Viento y la Brisa El Viento y la Brisa Y siempre vamos a representar esta noche con el rey Ya no dejes la Virgen María Todos tiran el barrio Como la mía Subir, 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 raza loca y te despeda Y ese pana payaso muy bien ya Y ese galleto gruesito No quiero ya en ti pensar No trajimos una vaca No la pude ser Te traje mi banda Hoy la puedes conocer Hoy llegó a Torrita Ya llegó mi compache chacarito La brasla Y ese Jaime misterio chacorta Con bolas Y ese Nelson de Arrito Grifo Mi compache son los gelitos Un guachito roquero Un guachito roquero Esta noche es famoso de decir tu chiquilín Un guachito roquero Y todos los chupilín El Viento y la Brisa Y hacen recordar lo mismo En mi cabeza No te conozco Una porra Solo quiero En mi cuello rosario No estés En mi oreja Putas Jogarentes Soy un seren chupilotes a la muerte Es el joven No sepas mi compache El grifo Y ese Spider-Nason La infamosa Romy Mi compache roquellito Todas las infamosas del bar Hoy es el sabor Haya Mira como dice Llegaron los chupiles No sepas mi Pero de las 16 Campo De Ayahuacos Y te de Llevasete a Planteón Tu yo Y allí van la gente de San Francisco, Salpa No sepas Todas la gente de la espirla A la cama Y te de Cuba Libre, Guachimalco Y te de Soyacante Juárez La Gurnilla Y siempre Y te de Buenaviso, Molocas, Tecollo Y todos los chupiles, chupiles, chupiles Encontrando porque en existir Es triste cada vez más Y si el viento la brisa es tu recuerdo Donde quiera Con la chisla de amarillo Estás Y estás el rey De nada más Doy gracias a Dios Y a la vida por verte conocido Madre de la tía Por ser una gran persona Esa noche mi paquita no hay de mí Colores de tu luis Las demás Oyes el sabor Te vuelvo a escuchar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Oye cuantos ricas te venimos a apoyar Y hay amor la gente de Llevasanca Hacen recordar lo mismo Y esta noche lo dice el famoso guacho Solo Este rayito duende y eres el lito No estés No sufras Ningún dolor Y al que no pienses en mí El playa Hualco Siempre Puso la X Plata la M Y el más alta la S Toma su pila y su habilidad Que eres peces Y se toque su lino Leo Colorado Y ahí llegó el famoso rey de Rusito Y se viste un correo Leo y el famoso Chucky Y así lo llamamos Y se agregó el tristecito de Ributana Y se comienza a pitoño Y se llama Cachorro El perro Y ese chapelo chuy Y ese Dory el famoso Ope Y existir Es triste cada vez más ¡Órale! Donde quiera que yo De lado a lado de Bloque Bloque Esa gacha la que nos probó De nada más Somos Chucky y los Chucky Locos Como la de Gris Y ahí llegó el famoso Cholito Choc Y ese pitujo va a Rebolejo Y de cruzito Y de chiquito Baila, goza Baila, goza Ya llegó la gente del Ayahualco Esa noche con